Hoy quiero proponerte un nuevo desafío. Soy Laura Oliverio, hace 35 años que soy psicóloga, que trabajo con grupos. He ido viendo a lo largo de este tiempo cuáles son las problemáticas que aparecen más comúnmente en nuestra vida. Y también he ido viendo cuántas veces no sabemos cuáles son nuestras habilidades sociales. No las podemos descubrir, nos cuesta trabajar en cosas que tienen que ver con nosotros. Por eso te ofrezco un taller, un taller psicoeducativo sobre estas temáticas, en donde vamos a poder prácticamente, mediante dinámicas y mediante técnicas, trabajar estas habilidades sociales, como son la asertividad, la comunicación, el poder estar mejor con el otro, la empatía, cómo negociar, cómo hacer frente a los problemas, llevarnos un cúmulo de herramientas para transitar más livianamente este camino que hoy nos toca, con menos angustia, con más alegría. Así que te propongo este taller que tendrá una duración de dos horas y media y que vamos a poder ver en pequeños grupos cuáles son las fortalezas que tenemos dentro de estas habilidades. Te espero, inscribite, porque los cupos son limitados, así que contactate por las redes conmigo y te voy a brindar más información. Muchas gracias.